Mira, Laura, tú hablas abiertamente de tu edad, porque sabes que hay como culturas donde preguntarle edad está mal. ¿Tú hablas de tu edad? Nena, me puedes preguntar lo que quieras. Y yo te digo con orgullo que tengo 50 años y no me da ningún tipo de problema decirme edad. Al contrario, estoy orgullosa. Ok, buenísimo, buenísimo. Increíble que tengas 50 años, te ves bellísima, espectacular. Y de eso quiero que hablemos hoy. Quiero que nos cuentes un poco qué tiene que hacer una mujer, a la vez como Laura pasada, porque a todos nos enseñan que hay que tener como ciertos hábitos, el ejercicio, el alimentarse bien. Pero luego llega una edad donde todos esos hábitos parece que hay que variarlos un poquito, ¿no? Para que sigan haciendo el mismo efecto. Entonces, de eso me gustaría hablar hoy. ¿Comenzamos? Definitivamente, estoy lista. Expansión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridas expansivas y expansivos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es un tema igual de chicos y chicas porque los hombres también tienen que escuchar estas cosas. Es un tema para todos. Pero sí, es verdad que vamos a hablar un poquito más de la mujer. Hoy estoy súper bien acompañada de Laura Posada. Laura es coach de vida, es filántropa, es una personalidad de televisión, abogada y además es empresaria. Ahora tiene una línea que, bueno, te voy a pedir que la menciones en algún momento y nos cuentes de ella. Y a Laura yo la sigo hace mucho tiempo y me encanta su contenido. Ahora estás un poco más focalizada en el tema de la menospausia. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora y escritora del bestseller Eres reeditable, un libro de reprogramación mental, de, digamos, neurociencia, pero para el día a día, que te ayuda a reprogramar tus creencias y convertirte en la persona que necesitas ser para lograr lo que quieres lograr. Laura, bienvenida. Gracias, muchas gracias por tenerme, por la invitación, por la presentación, por todo. Genial, ¿en dónde estás ahora? Yo estoy en Miami, vivo aquí en Miami hace ya como 12 años y me paso viajando, pero de casualidad hoy estoy aquí en la casa. Buenísimo. Bueno, Laura, me gustaría que hablásemos de lo que comentaba al principio. Uno sabe que hay que hacer ciertas cosas para mantenerse saludable, verse bien y todo esto. Pero llega un punto en la vida que esas cosas parece que no son suficientes, ¿no? Y es ese momento donde empieza a pasar algo que es la menopausia. O sea, a mí todavía no me ha llegado, pero sé que en algún momento va a llegar. Y me gustaría que nos contases un poquito, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que cambiar cuando ese momento empieza a aproximarse? Entonces, mejor dicho, ¿qué es lo que uno tiene que cambiar antes de que ese momento llegue? Porque creo que la cosa es empezar mucho tiempo antes para ser preparado o el tiempo que puedas. Pero si alguien está escuchando esto y ya llegó, pues también le va a funcionar. Pero si no llegó, pues cuanto antes empecemos mejor. Mira, te confieso que es un tema bien importante porque a todas las mujeres nos pasa. Por eso tú dijiste, a mí seguro me va a llegar, pero nunca sabemos cuándo ni cómo. Entonces, cuando me comenzó a mí, que me comenzó a los 46 años, yo empecé a sentir ciertos cambios, pero te soy honesta. Yo no sabía que era lo que me estaba pasando porque yo pensaba que yo era muy joven todavía para entrar a la perimenopausia, que es cuando empiezas a sentir los síntomas, pero todavía tienes el periodo, aunque sea irregular, pero todavía lo tienes. Y la menopausia, hay que explicar, hacer bien la distinción, es el periodo después de que tú llevas ya 12 meses sin tener las reglas. En la perimenopausia vas a pasar por todos los síntomas, los puedes experimentar, pero todavía puedes quedar embarazada. Ya en la menopausia es cuando ya llevas un año y ya no puedes quedar embarazada. Entonces, por eso es que hay muchas veces que las mujeres les comienzan los síntomas en los cuarenta y tantos años, dejan de tener el periodo por tres, cuatro, cinco, seis meses, piensan que ya no pueden quedar embarazadas y de repente, boom, un bebé a los cuarenta y tantos años. Y tú dices, wow, pero yo pensé que ya. Pues no. Así que hay que estar bien pendientes de eso. Cuando tú empiezas a sentir los síntomas de la menopausia, lo primero que tienes que hacer es reconocerlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender cuáles son los síntomas de la menopausia. Los más conocidos son los calores, el insomnio, el aumento de peso, sobre todo en la parte abdominal, el mal humor, ansiedad, depresión, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, la mente nublada, como que de repente vas a la cocina y llegaste a la cocina y no sabes qué era lo que ibas a buscar, se te olvidó. Y muchas otras cosas más. Puede haber hasta 34. Y hay algunos síntomas que son raros, como por ejemplo, te puede dar hormigueo en las extremidades. Algunas mujeres cambian de olor, como que empiezan a oler de una manera diferente. Bueno, hay otro que no es raro, que puede ser la resequedad vaginal. También pierdes el deseo sexual. Todo esto. Y esto le pasa al 85% de las mujeres. Hay 15% de las mujeres que no tienen síntomas. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer los síntomas. Porque no hay en realidad un examen que te diga a ti si tú estás en esa etapa o no. Los médicos casi siempre averiguan haciéndote preguntas. Por eso yo tengo en mis redes sociales, en mi página lauraposada.com, hay un quiz donde tú puedes entrar y tú puedes determinar si ya tú estás en la perimenopausia o en la menopausia. Cuando ya tú te das cuenta de que estás en esa etapa de tu vida, definitivamente tienes que hacer unos cambios. Porque eso es tu cuerpo que te está avisando que tú estás entrando a una nueva, yo le digo a la nueva era, a la nueva tú. Y entonces tú tienes que hacer ciertos cambios para tú preparar tu cuerpo para lo que viene. Porque las hormonas están disminuyendo y con ese bajón de las hormonas, pues tú estás experimentando todos esos síntomas que no se sienten bien. Lo primero que tienes que hacer tiene que ver mucho contigo y es lo que tú mencionaste y el tema de tu libro. Tienes que cambiar tu mentalidad porque en la sociedad nos han metido en la cabeza como que la menopausia es sinónimo de vejez y que cuando ya tú llegas a esa etapa, tu valor como mujer baja y como que ya es tu momento de tú retirarte y no hacer nada. Ya eres, ya eres la palabra, no me gusta decirla, pero así piensas, ya eres una vieja. Entonces lo primero que tú tienes que entender es que eso no es así. Y porque tú estés entrando en esta etapa de tu vida no significa que tú te tienes que rendir. Todavía hay mucha, mucha vida por vivir. Y si tú te lo propones y haces los cambios que vamos a hablar ahora, tú todavía puedes estar bella, fabulosa, radiante, delgada, puedes todavía tener nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas metas, nuevas relaciones, lo que tú quieras, tú lo puedes conseguir. Entonces, lo segundo que tienes que hacer es que tienes que cambiar tu nutrición. Ok, antes que te vayas a la nutrición, ese primer punto que dijiste, me gustaría agregar que una cosa que uno puede hacer para tener ese cambio de mentalidad es buscar referencias, personas como tú, por ejemplo. Porque a veces las referencias que uno tiene cerca no son las mejores, son estas personas que quizás están cansadas, como que digamos se les nota que están envejeciendo porque tienen ese chip de que estoy envejeciendo porque estoy en esta fase de mi vida. Entonces, una cosa que me resulta a mí para todo lo que quiero lograr en la vida es buscar referencias, ¿no? Buscar, yo he entrevistado por ejemplo para mi otro podcast, lo puedes lograr personas, mujeres espectaculares de 50 años emprendiendo como tú, negocios que le van buenísimo. Entonces, fijarse en esas referencias, no en las referencias equivocadas porque si no, es que uno se lo termina creyendo y se termina creyendo que esa es su única realidad y su única posibilidad desde ese momento en adelante. Exacto, eso es bien importante y esa es una de las razones por la que yo empecé a hablar del tema de la menopausia. Porque cuando a mí me comenzó, yo trataba de buscar otras personas que estuvieran hablando del tema abiertamente, que de verdad dieran consejos, que fueran útiles, que me recomendaran algo que les hubiera ayudado y toda la información que encontraba era como información médica, muy fría y no como de una persona que me estuviera diciendo, mira, yo hice esto y me ayudó, me sentí mejor y mira que bien estoy y lo vas a superar y no te va a durar para toda la vida. Eso yo no lo encontraba y por eso fue que yo empecé a hablar de ese tema y entonces cuando publiqué mi primer video en TikTok, hablando de la menopausia, que pues recomendación de otras personas, eso era un error fatal que yo hablara de eso en TikTok. Porque me decían que TikTok era para una audiencia mucho más joven, que yo estaba loca, ya vieja, haciendo videos para TikTok y yo, bueno, está bien, tú puedes hacer un video en TikTok. Y puse mi video en TikTok hablando de la menopausia a las seis y media de la tarde y al otro día el video tenía un millón de views y cientos y cientos de preguntas de mujeres y aún de caballeros preguntándome sobre la menopausia. Entonces ahí eso me confirmó que es un tema relevante, importante y del que hay que hablar. Y dije, bueno, si hace falta una cara para la menopausia, bueno, aquí, aquí la tienen. Buenísimo. Entonces me ibas a comentar el punto dos, la nutrición, ¿no? La nutrición. El primer consejo que les puedo dar en cuanto a la nutrición es que tienen que empezar por porciones más pequeñas. Ese es el consejo número uno. Si no cambias cualquier otra cosa, por lo menos cambia la cantidad de lo que estás comiendo. Y lo segundo, ya tu cuerpo, el metabolismo está un poquitito más lento. Esas hormonas que te ayudan a mantenerte en el peso ideal van bajando. Entonces tienes que incluir en tu dieta pavo, pescado, pollo, todo proteínas blancas. Tienes que incluir grasas saludables en tu alimentación como aceite de oliva, aguacate. Tienes que incluir nueces, tienes que incluir frutas y también tienes que incluir vitamina D. Es bien importante. Y tienes que incluir lácteos desnatados en tu alimentación. Así que todas esas cosas son súper importantes para que tú le estés dando a tu cuerpo los nutrientes que él necesita en esta nueva etapa. Ya que si tú no haces esos cambios en tu alimentación, ahí es que se pueden desarrollar enfermedades como osteoporosis. Entonces por eso es que es bien importante que tú hagas esos cambios en la nutrición. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto a la nutrición, disminuir las porciones, incluir estos alimentos y me imagino eliminar la mayor cantidad de alimentos procesados posible. O sea, todo lo que es bollería, masas, azúcares, todo ese tipo de cosas, eliminarlo en lo posible, ¿cierto? Eso lo deben eliminar a cualquier edad. Pero sobre todo en la menopausia. Y además de eso, otras cositas que a las mujeres no les gusta tanto escuchar, que te afectan en la menopausia, y te voy a decir por qué, es por los hot flashes o conocidos como los bochornos, los calores que dan en la menopausia. Cuando tú comes, cuando tú tomas alcohol, cuando tú fumas, cuando tú comes azúcar, cuando tú comes comidas picantes, todas esas cosas hacen que te suban y que te den más de esos calores. Entonces, cuando tú estás en la menopausia, esas comidas específicamente debes evitarlas, porque entonces esos calores van a ser más fuertes y también más frecuentes. Ok, ok, perfecto. ¿Tenemos un punto 3? El punto 3 es que tienes que cambiar la manera en que tú ejercitas tu cuerpo. Y si no lo ejercitas, tienes que comenzar. La Asociación Mundial de la Salud recomienda que hagas, si te quieres mantener en el peso que estás, 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana. Pero si quieres perder peso, tienes que subirlo a 200 minutos y tienes que hacer ejercicios de fuerza o resistencia de dos a tres veces a la semana, dejando un día de por medio. Y lo último es que a esta edad ya tienes que estirar. Tienes que empezar a estirar todos los días, tratar de estirar dos o tres minutos, porque son ya muchos años de uso y el cuerpo se va poniendo trinco, ¿sabes? Y necesitas eso y no es tanto para verte bien. Es más porque tú tienes que preparar tu cuerpo para el futuro. Y la menopausia yo la veo como un aviso que me está dando mi cuerpo. Yo decido verlo. Ok, mi cuerpo me está avisando que yo estoy entrando en esta nueva etapa y que yo tengo que prepararme para que esa nueva etapa yo todavía esté saludable, yo todavía esté fuerte, yo todavía tenga energía, me pueda parar, me pueda sentar, sea independiente, pueda correr, pueda ser una abuelita divertida y fuerte y no ser una persona que tenga que estar con una vida sedentaria porque no se ha cuidado cuando su cuerpo le está dando esos avisos de que ¡Ey! Ya es hora de que te cuides porque estás entrando en otra etapa de tu vida. Exacto. ¿Sabes que yo una vez estaba siendo un diplomado en psicología positiva y nos pusieron un ejercicio donde nos preguntaban ¿Cómo nos veríamos con 90 años? Entonces, bueno, todo el mundo hizo su ejercicio y vuelvo al tema de las referencias, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Las personas se dieron cuenta o los profesores en ese momento nos hicieron caer en cuenta, más bien, de que en realidad la persona que estábamos colocando allí era exactamente igual o a un abuelo o a una abuela, ¿no? A alguien que estaba en nuestras vidas, pero de nuestra familia. Entonces, ahí es importante, creo yo, entender que si esa persona es como tú quieres ser, perfecto, fijarse en sus hábitos también, pero si no es como tú quisieras ser, el no pensar que tú vas a acabar así simplemente porque tú vienes de esa familia, porque a veces es que esas personas no estuvieron haciendo estas cosas que tú estás diciendo, tuvieron una vida sedentaria o, qué sé yo, tenían vicios, no comían adecuadamente, entonces, no pensar, yo voy a ser así porque mi abuelita, mi abuelito es así, yo soy de esa familia, mi mamá también le pasó. No, tú puedes ser diferente cambiando tus hábitos, ¿cierto? Sí, como hay veces que las personas dicen, ay, ese niñito, ay, ese niñito va a ser sobrepeso seguro, porque en la familia de él todos son sobrepesos. O ese niño, no, ese niño va a acabar mal porque en esa familia todos acaban mal. Eso no es así, tú puedes forjar, tú puedes trabajar por la vida que tú quieres. Y yo veo eso 100%, y a mí me tocó bien de cerca esa experiencia, pero fue con mi papá, porque mi papá era una persona que era, o sea, trabajo, 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 trabajo. Y le comenzó diabetes tipo 2, que es de adulto, y como que no lo tomó en serio. Y entonces ya, pues eso hizo que se le desarrollaran otras enfermedades. Y yo verlo así, para mí es como que, ok, yo veo cuál puede ser el futuro si yo no me cuido. O sea, si yo no hago estos cambios que yo estoy haciendo ahora. Con todo y eso que yo siempre he tenido la disciplina de comer saludable, de cuidarme, de hacer ejercicio, y con todo y eso, yo tuve que hacer esos cambios. Porque lo que yo estaba haciendo cuando me comenzó la menopausia, aunque estaba bien, ya cuando me comenzó la menopausia, no me funcionaba. Entonces yo tuve que modificar, aunque yo, en realidad, mi estilo de vida era saludable, todavía tuve que modificar, porque estaba entrando en una etapa diferente. ¿Qué fue lo que más te costó modificar? Yo creo que lo más difícil siempre es la mentalidad. Porque si tú no tienes, si tú no estás enfocada en la mente y tú no tienes claro tu por qué, tu por qué yo estoy haciendo este cambio, que yo voy a lograr, cómo va a ser mi vida, visualizar cuando yo logre este cambio. Qué bien me voy a sentir cuando yo logre este cambio. Hay veces que conversarte de eso es difícil, sobre todo cuando tú estás teniendo esos síntomas que te sientes cansada, te sientes sin energía, te sientes un poquito deprimida y honestamente te miras al espejo y no te reconoces. Tú dices, ¿Quién es esta persona que tengo enfrente? Esta no soy yo. O sea, yo nunca he sido así. Y tú dices, ¿Qué me está pasando? Entonces te da como un miedo y tú dices, ¿Me voy a quedar así por el resto de mi vida o voy a poder retomar la fuerza y sentirme bien otra vez? Entonces ese proceso toma tiempo, toma tiempo y te empiezas a ver una canita en las pestañas y una canita en las cejas y de repente las canitas en la cabeza y salen las arruguitas y envejecer es un privilegio, pero no es fácil porque, ¿Sabes? Obviamente, si a ti te dieran a escoger quiero ser joven, radiante, bella, bonita, sin arrugas, delgada, obviamente lo prefieres, pero ¿Sabes qué? Llegar a esta edad es de verdad un privilegio que mucha gente no tiene. Entonces tienes que aprender a quererte otra vez aunque tengas la canita, aunque tengas una librita de más, pero eso no significa que tienes que conformarte, ¿Ok? Tienes que entender que aunque te quieres como estás, viejita, joven, flaquita, gordita, no importa, todavía tienes que siempre ponerte tu parte para hacer a cualquier edad tu mejor versión, física y mentalmente. Entonces yo creo que esa parte es la más difícil porque ya cuando tú te convences de eso, ahí ya las otras cosas se te hacen mucho más fáciles de lograr. Ok. Tú, por ejemplo, de todos los síntomas que dijiste, hubo uno que se me pusieron los pelos de punta y es el de la mente nublada. ¿Tú llegaste a sentir eso? Sí, claro. A veces estaba en el baño y me iba a buscar algo al clóset y mira, ¿Pero qué hago aquí? ¿Qué yo vine a hacer aquí? Y me pasaba mucho eso. creo que ¿Qué hablas en pasado? ¿En cierto modo eso cambió? Ha cambiado muchísimo y te puedo decir que ahora a mis 50 años me siento y me veo mucho mejor de lo que me veía a mis 44, 45, 46 años. Ok. Me siento mil veces mejor ahora, estoy de mejor humor, tengo más energía, me siento como yo, como yo otra vez. Ok, ok. Mira qué interesante, yo lo veo interesante, te sientes como tú otra vez, pero tuviste que dejar de hacer las cosas que tú y yo de antes hacían y empezar a hacer unas cosas nuevas, es como un trabalengua para volver a ser tú, ¿no? Exacto, exacto, porque lo que estaba haciendo antes no me funcionaba y es porque inevitablemente tu cuerpo está pasando por unos cambios hormonales que no puedes controlar. entonces muchas personas escogen cuando tienen esos síntomas escogen someterse a tratamientos hormonales. El problema es que esos tratamientos hormonales vienen con unos efectos secundarios y algunos de los efectos secundarios de esos tratamientos hormonales son cáncer de seno, cáncer de útero o cáncer de ovario. Entonces, además de que todo el mundo no es candidato para esos tratamientos, por ejemplo, si tú tienes historial de cáncer en la familia o si tú has tenido cáncer, nunca debes someterte a esos tratamientos. Pero aún así, si tú no tienes ese historial y tú decides someterte a esos tratamientos, esos tratamientos no los puedes usar por tiempo prolongado porque cuando los usas por tiempo prolongado, entonces te arriesgas a esos efectos secundarios. Entonces, por eso yo no quería someterme a ese tipo de tratamientos. Y la otra alternativa que usualmente te ofrecen es tomarte un antidepresivo porque los antidepresivos te ayudan con los calores, con los hot flashes, los pochornos, lo que le dicen y los antidepresivos también te ayudan si estás deprimida, si tienes ansiedad, te ayudan con eso. Pero ¿qué pasa? Los antidepresivos tienen también efectos secundarios, entre ellos te puede dar náuseas, te puede dar vómitos, te puede dar diarrea, te pueden dar insomnio y además de eso te pueden hacer engordar y estar sedentaria. Entonces, ok, me vas a quitar los calores, pero por el otro lado me estás dañando todas estas otras cosas, además de que voy a estar tomando un químico. Claro. Y entonces yo no quería tampoco eso, esos son los tratamientos que te ofrecen y por eso fue que yo decidí que tenía que buscar algo que fuera natural que me ayudara a aliviar esos síntomas y ahí fue que comenzó toda esa búsqueda, todos esos estudios que tuve que hacer, educarme, averiguar, preguntar, aprender, hasta llegar a la solución que llegué y que me ha ayudado a mí. Ok, ok, que es esta línea de Laura Posada, ¿en dónde está disponible? ¿Sólo está disponible para las personas que están en Miami y en Puerto Rico? Mira, la línea nació, tengo una amiga que es dueña de uno de los mejores laboratorios de Miami y ahí con los doctores creamos una fórmula que se llama Knockout Menopause AM y PM. ¿Por qué hicimos dos fórmulas? Porque muchos de los suplementos que hay en el mercado naturales y no naturales te dicen que con una pastilla para la menopausia te van a ayudar con los síntomas. Pero como una pastilla me va a ayudar a dormir y al mismo tiempo me va a dar energía. Imposible. Entonces, cuando nosotros creamos la fórmula, por eso hicimos dos, AM y PM. El producto se comenzó a vender online en enero del 2022, el primero de enero. Era nuestra meta y sacamos el producto. Y en menos de cuatro meses las tiendas Walmart ya nos habían hecho su primera orden. Y estamos en todos los Walmart de Puerto Rico. Ok. Y en línea, en lauraposada.com estamos disponibles y hacemos envíos a todos Estados Unidos, a Puerto Rico, a República Dominicana, a Colombia y a Venezuela. Así que a todos esos países podemos hacer envíos también por ahora. Ok. Bueno, el paso que va seguramente ya la tengas aquí pronto en España. Bueno, tú sabes que de hecho noticias en España hay unas reglas aduaneras que no te permiten enviar suplementos. pero hace ya más de cuatro meses nos han hecho unos acercamientos algunas compañías que son de suplementos allá en España que quieren manufacturar nuestro suplemento para que esté disponible allá en España porque de España tú no sabes la cantidad de gente que me escribe que necesita el suplemento. Claro. Es que en España aquí hay mucha población mayor. y me escribe mucho, mucho, mucho y se enojan conmigo pero no es mi culpa. Yo quisiera enviarlo pero las reglas aduaneras no te dejan enviarlo. Bueno, pronto, pronto. Así por encima me dijiste, hay una pregunta y como que la tengo que me lo quiero profundizar. Decías, de las cosas que debe incluir una persona es la vitamina D. ¿Qué otro nutriente, qué otra cosa debe incluir una persona que está pasando por la pre o cuando ya está para mejorar? ¿No? Porque, sobre todo, por ejemplo, para aquí para España mientras no llega la línea. ¿Qué otras cosas deberías incluir? Mira, aquí te voy a enseñar mi suplemento, por ejemplo, en el PM que es el que te ayuda en la noche y te ayuda con la ansiedad y para poder dormir. Nosotros, por ejemplo, incluimos tres ingredientes naturales que es valeriana, flor de la pasión y melatonina. Además de vitaminas, de otras vitaminas, otros minerales y antioxidantes que te van a ayudar con los síntomas de la menopausia. Pero esos tres en específico son los que te ayudan a que tú te relajes y puedas dormir la noche entera. Entonces, esos, por ejemplo, son ingredientes clave que tiene el PM. Entonces, en el AM, otra cosa que nosotros hicimos, todos los ingredientes están claramente en la botella. Inclusive, tenemos un barcode que tú le bajas al barcode y ahí puedes ver claramente todos los ingredientes porque para mí ser transparente era súper importante. Sí, no, y es muy adecuado para tu consumidor objetivo porque a lo mejor se lo pones en el pote y no se ve bien. Así que tienen un código QR para que lo escaneen y lo vean al detalle, ¿no? Exacto. Entonces, este, por ejemplo, además de vitamina D, vitamina B, zinc, magnesio, calcio, que es bien importante, este, el componente que te da energía es té verde. Ok. Entonces, por eso, este es el que tomas en el día para que te dé esa energía que tú necesitas y entonces el PM en la noche te sigue ayudando a controlar los síntomas pero también estás calmada y te quita como esa ansiedad que da en la noche. Te la va quitando poco a poco. Ok, ok, buenísimo. Bueno, Laura, estoy muy agradecida por todo el tiempo que nos has dedicado. Siempre pregunto por libros. Tres libros que te hayan cambiado la vida, que te hayan transformado, que te hayan gustado. Bueno, no leo tanto ahora porque no tengo tiempo, siempre estoy ocupada pero uno de los libros que más me ha gustado de Pablo Coelho que lo leí hace mucho tiempo es El Alquimista. Ok. Ese libro me encanta. Otro libro que me gustó mucho porque me gusta el romance, me gusta cocinar, me gustan esas historias historias así un poquito fantásticas. Fue Como Agua para Chocolate que después lo hicieron película. Ese me encantó. Cuando yo era adolescente esa era mi película favorita. ¡Ay! Mi escena favorita cuando ella lloraba y le caía en el pastel. Y después todo el mundo se enfermó. Ajá. Esa es de mí. Ay, sí. Bueno, y entonces, bueno, tengo que escoger un libro que escribí yo con mi esposo. Ok. Y se llama The Beauty of Love, La Belleza del Amor. ¿Y por qué ese libro? Porque ese libro cuenta la historia de desde que él y yo nos conocimos y todas las situaciones de cirugía que pasamos con mi hijo que tuvo nueve cirugías craneofaciales. entonces ese libro demuestra como el amor siempre gana y como el poder del amor mueve montañas y no tan solo el amor a una pareja sino el amor a la vida el amor a los hijos el amor a la salud el amor propio el amor a seguir adelante el amor a ayudar a otras personas que van a pasar por esa situación que tú ya pasaste. entonces ese era un tema del que no me gustaba mucho hablar porque me dolía mucho pero escribir todos esos sentimientos que pasamos y nuestra historia con la salud de mi hijo pues verdaderamente fue transformador y yo te diría pues que ese sería el tercer libro por esa razón. ¿Dónde se puede conseguir? No, ese libro ya no está a la venta ese libro ya no está lo hicimos con una con una casa publicadora no no lo tengo por acá lo hicimos con una con Simon & Schuster en Nueva York y yo creo que ya no está a la venta eso fue hace imagínate hace como 20 años ok, ok ¿ya qué le pasó a tu hijo fue congénito o fue producto de un accidente? él nació así nació así y cuando tenía 10 días de nacido me comentaron que le tenían que hacer esta cirugía que le tenían que abrir la cabeza de lado a lado quitarle la piel quitarle el cráneo cortárselo en pedacitos y ponérselo otra vez como si fuera un rompecabezas y que la cirugía duraría 12 14 horas que era un equipo de 5 doctores que necesitaría transfusiones de sangre bueno lo que yo te diga es poco y después de eso tuvo 8 cirugías más entonces fue una época difícil muy muy difícil donde crecí mucho aprendí mucho como persona eso fue lo que me hizo crear una fundación para ayudar a otras familias que estaban pasando por lo mismo por eso cuando me presentaste filántropa filántropa de qué por eso fue que así cambió mi vida y me enseñó mucho y gracias a Dios puedo decirte que él está bien ya tiene 22 años es un milagro porque no sufrió daño cerebral en ninguna de sus cirugías y se acabó de graduar de la universidad y está muy bien entonces todo valió la pena y lo que hizo que todo funcionara pues fue ese amor de sacarlo a él adelante wow es que toda la gente que es life coach es que todos tienen una historia nadie estudia eso así se me ocurrió de verdad todo el mundo tiene una historia muy transformadora detrás y esta historia bueno casi que se me salen las lágrimas pero bueno tiene un final feliz muy bonito exacto exacto todo valió la pena los hospitales las noches sin dormir las lágrimas luchar por él porque él no podía luchar por él pues todo valió la pena y con todo el amor del mundo lo haría otra vez claro que sí que historia tan bonita bueno Laura estoy muy agradecida gracias también a todas las personas que nos han estado escuchando si este episodio les ha gustado denle like déjenos comentarios todo eso nos ayuda a crecer compártanlo con personas que de pronto ustedes piensan que lo pueden necesitar o que les gustaría escucharlo hombres y mujeres claro que sí y bueno una vez más muchísimas gracias un beso y un abrazo que llegue hasta allá a Miami gracias igual chao chao chau 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 ¡Gracias!